Estamos en la final de la Emirates FA Cup, donde los dos mejores equipos de la competencia se van a enfrentar para levantar uno de los trofeos de mayor prestigio en el fútbol inglés. Sin dudas estamos ante un partido vibrante. El mítico Wembley sirve de sede para este gran partido que les llevamos a todos ustedes en vivo y en directo por EA Sports. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Fernando Palomo, como siempre, acompañado por Mario Alberto, que empieza solo minutos nada más de que empiece a rodar la pelota en esta final de la Emirates FA Cup. Realmente hemos estado esperando y preparando este partido con mucha antelación. La final ofrece lo mejor. Manchester United enfrenta a Liverpool. La verdad que el camino ha sido largo y duro para llegar a la final de la Emirates FA Cup. Pero Fernando, hoy tenemos ya ahí, frente a nuestro, una gran final. Estos son los 11 responsables de cargar con la ilusión del Manchester United. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísimas por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Este es el 11 que hoy se va a parar a defender a Liverpool. La disposición táctica que hoy utilizan es un 4-3-3, un falso 9. Una referencia dentro del área. Un jugador que puede aportar para trasladar pelotas desde la mitad de la cancha. ¡Vamos! Gracias por atender a Wendley Stadium. ¡Vamos! Vemos, se mide la historia del Manchester United. Hay que hablar de un antes y un después. Sí, antes de Matt Buss vieron una cosa y después de Alex Ferguson en el club es otra cosa también. Y lo mucho que les costó pasar o superar ambas grandes etapas. Vieron la oportunidad de gol para Zalá. Ojo con esto, gran asistencia. Y patea. Gol. Y se estrena el final, uno a cero. ¿Qué querés que te diga Fernando? Este gol puede valer una copa. Fíjate Fernando, vamos a verlo con tranquilidad y cuidado que no pases por el televisor porque si no, nos pegas la cabeza y nos metes por Demetro. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Juan Mata, esta puede ser buena. Ahora lo que se viene es un saco de arco. Más de uno quería ver de nuevo este gol que tiene este equipo en ventaja. Intercepta Keita. Esa pelota se va por el costado y lateral. Llegan a apurar, lo sabe que se la pierde, deja una ocasión regalada. Scott McTominay. Juan Mata. Martial. Rashford la tiene. Fred. Un arte la de Martial. Se les acaba de escapar la pelota. Fred. Se asoman en la beclara. Mano a mano con el arquero. Bravo, Alisson. La pelota sigue. Perdió el balón en Liverpool. Bruno Fernández. Se lo peligra luego de la intervención del arquero. Y la verdad que esa pelota no se le podía escapar. Atentos que la pelota va al córner. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Desde ahí la quiere meter. Luxo. Scott McTominay. Por el costado el Manchester United se viene. Es buena la pelota atrás. Ahí la tiene de nuevo. Están en su propia área. Juenta Alexander-Arnold. Esa pelota que va por la banda. Y va moviendo la pelota de un lado a otro. Pacientemente. Se queda con la pelota el rival. Qué bien. Lo hizo el portiro alejando la pelota. Mata. Tsunami de oportunidades en el área. Paga de cabeza y la pelota arriba. Ahora te digo. Hizo todo bien. Pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima. Si hay. Big Naldun. Big Naldun. Ojo con risa que muere para Salah. Salah buscando el área. También pintaba y terminó en la nada. Avance seguro de Salah. Gol. Gol. Querían saber cómo se siente la gloria. Ahí está. Así se siente tocar el cielo con las manos. Y vemos de vuelta la definición. Fernando es muy buena. Porque llega después de una presión bien alta. En todo el espacio del campo. Y esto hace de que la oportunidad se le presentara. Robaron y marcaron. Qué egoísta que el Manchester United. No deja tocar la pelota. Rápidamente el árbitro que frena las acciones. Para que puedan atender al jugador. En una, me parece, medida acertada de su parte. Que salga la asistencia. Porque ese jugador se duele demasiado. Hay que decirlo. Es lamentable y evidente. Además, el partido se le ha terminado. Sí. Puede ser una lesión muy grave. Lamentablemente. El jugador lesionado. Ha abandonado ya el terreno de juego. Y ahora van a reanudar el partido con un bote a tierra. Es una lástima que haya tenido que retirarse del campo por lesión. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Díganle a Mavá que en dos minutos están ahí cenando con ella. ¡Fred! ¡Luxo! Ahí se viene y si se anima, no clava. Bruno Fernández. A ver si logra aprovechar esta oportunidad de Zúnica. ¡Y ahí está! Me imagino que este equipo el segundo tiempo lo va a jugar con unas ganas impresionantes. Porque han conseguido descontar justo antes de que terminar el primer tiempo. Llegamos al descanso de esta final de la FA Cup con por ahora 45 minutos para remontar una historia. Viene una oportunidad de gol, pero... Echamos un vistazo a la pizarra y no, no ha cambiado nada en el entretiempo. Liverpool sigue arriba. A ver si lo pueden continuar. Está buenísimo que el Liverpool mueva la pelota, que se presten el balón solo entre sí. Pero ¿y si marcamos gol? Trent Alexander-Arnold. No pasa nada, sacan desde el fondo. Rashford. Bruno Fernández. Entrar se le hizo más fácil que la tabla del uno. Y puede serlo, empató. ¡Gol! Se puso todo en tabla. Ya estamos casi terminando esta final, pero aún quedan muchos minutos por delante. Cualquiera de los dos lo puede ganar. Ahí estas dictaciones, Fernando, son de risa. Aunque el que la comente tenga que llorar. Porque no se puede dormir, le robaron la pelota y le convirtieron el gol. En la pizarra la evidencia de este festival de goles. Dos a dos. Ahí llegó justo a tiempo. ¡Gol! 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 Trent Alexander-Arnold. ¡Buen trabajo de la defensa! Le queda todavía media hora el compromiso. Por el costado el Manchester United se viene. Hace bien metiendo las piernas para quedarse con la pelota. Cuidado que se quita un posible contraataque. A ver si logra mantener la sorpresa del ataque. Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Pol Pogba. Juan Mata. Bruno Fernández. Se le ven unas ganas. Se pueden poner al frente. ¡Gol! ¡Qué momento! ¡Qué maestro! ¡Qué golazo! ¿Y quién te dice, Fernando, que este no vaya a ser el gol que le dé la victoria? Han hecho las cosas bien, pero cuidado que hay tiempo por delante. Ya va a llegar la doña a pedir permiso, porque va a salir la rompe y el colombiano jamalito. Allá la clavó. Sí, señor, allá la clavó la pelota. Yo creo que ni tres arqueros juntos la podían dar. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Se asoma, le da la clara. Lo hace bien para tapar el cintro. Se viene el saque de manos y atento es que hay peligro. Habrá un hombre de refresco para este equipo. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? De nuevo Firmino, el dueño. A ver, Leiman, eso fue tanto como para levantar la bandera, ¿le parece? ¿No? El diante, número 23, 8-3. Desde el piste, número 27, Alex Teres. Víctor Lindelof Bolo de Maguire Alex Telles Muy buena defensa Le sacó el balón y mi cuenta se dio Tiago luciéndose con ese balón Para el compañero Grosso refleja al arquero Pero ahí sigue la pelota Fred Alex Telles Y sigue con la pelota Marcel Lleva la chimbón Epa, hacia adelante lo dijeron Trent Alexander-Arnold Minamino Guaynaldon con la pelota Tiago Matip Pelota de Guaynaldon Suena el silbato y el tiro libre que va a patear el Liverpool Estos dos entrenadores como cuando están jugando al FIFA y de repente le miras el control al otro Sabes que es lo que va a hacer Los dos es en el cambio al mismo tiempo Llegó la voz al área y la rechazan Se comen las uñas en la tribuna El Liverpool ataca Quiere el empate Ocasión de una parada providencial a estas alturas del partido El equipo rival está buscando el empate Salvio Mare Salvio Mare Gol Esto es un golpe al hígado con el rival Ya estaban saboreando el triunfo Aquí estas distracciones Fernando son Son de risa Aunque El que lo comente tenga que llorar Porque no se puede dormir Se robaron la pelota Y le convirtieron el gol 30 minutos más de juego Después que 90 no fueran suficientes para sacarse diferencia Viene una oportunidad de gol 90 minutos no han sido suficientes para que estos dos se saquen distancia Ahora a los tiempos extra Es un artista con la pelota Marcial La maneja Matiz Igualados en el marcador por ahora Están buscando ese espacio que se abra Brillante como le ha robado la pelota limpiamente Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo ¡Qué buen servicio lo deja de cara a gol! ¡Qué bien lo cortó! El resultado de este partido Si es positivo al final Terminará siendo en buena ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué manero de pegarle esa pelota! ¡Qué buen frintazo! ¡Qué manero de pegarle esa pelota! Para que toda la gente se alegre de este gol Termino James Milner Ahí se viene y si se anima lo clava Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio Va para el costado y puede centrar Va a alcanzar esa pelota y esta jugada puede terminar en gol Acierten señalando el fuera de juego Ahí ve el asistente levantando el cartel Se juega uno más Buena recuperación en zona de peligro Muy buen balón en la espalda de la defensa ¡Gol! ¡Acaba de impactar a Liverpool! Se fue la primera parte del tiempo Viene una oportunidad de gol A no bajar los brazos se viene el segundo tiempo extra Trent Alexander-Arnold Mina-Mino Bobby Firmino la tiene Matip Un pase elegante con clase Pelota que se va desviada Si no se hubiese cruzado ese jugador Hubiera sido un golazo Alex Tellez Siete minutos le queda en el partido Es un genio pasando la pelota Aplausos señores Brillante asistencia Lo dejan solo Con este lo ganan ¡Puede ser este gol! ¡Qué momento! ¡Un gol histórico memorable! Cuando el gol llega en este último momento Es lo que mejor se recuerda Y lo que más se vive ¡Perfecto! Ahí el resultado Y una ventaja A la que le queda poco tiempo Para ser aguantada Y bueno Con tanta resistencia ¡Ay! ¡Cayó! Solo cuatro minutos Quedan en este tiempo extra Robertson Robertson Diogo Jutta El balón para Andy Robertson ¡Ahí avanza el Liverpool! ¿Lo podrá empatar? Liverpool regala la pelota Le están dando Un minuto de agregado Al compromiso Se le fue la posesión Al Manchester United ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡El pitazo final! ¡El pitazo final! ¡El soñado pitazo final! ¡Campeones! ¡Díganlo fuerte! ¡Grítenlo! ¡Campeones! ¡Qué razón tener Fernando! Realmente no veía La hora de que sonara el silbato Y este llegó Un gran cierre De una temporada Espectacular Han levantado la copa Han sido campeones Y ahora ¡Todo 100! Podríamos hablar de Mario Por encima de imágenes Que creo Superan cualquier palabra La verdad que han tenido Vieron la oportunidad De gol para Sará ¡Mar slack! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ Cream bitazo final! ¡Gracias!